Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo para soñar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar. Siento la emoción que elevó en mi corazón dulcemente, suavemente. Esa sensación de alegría y de pasión por tu amor. Sentirá que nos mueve el mismo sol, liberá la vida de otro color. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo para soñar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el momento para darnos amor El fuego escapa entre los cuerpos Que riendo quieren encontrar la pasión Estamos aquí y es el momento La noche estalla solo para los dos La brisa tibia me acaricia Quiero perderme para siempre en tu ser En tu ser En tu ser Es medianoche Acaríciame otra vez Es medianoche Déjame beber de tus besos De tu miel Es medianoche Es una delicia sentir tu piel cerca de mí Es medianoche Es una delicia sentir tu piel cerca de mí Es una delicia sentir tu piel cerca de mí Es una delicia sentir tu piel cerca de mí Es medianoche Es una delicia sentir tu piel cerca de mí El fuego escapa entre la brisa Quiero perderme para siempre en tu ser 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 Es medianoche Es medianoche Es una delicia sentir tu piel cerca de mí Es medianoche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya está al lado de mí, ¿por qué tendría miedo que la peste vente me esconde en la noche? Si así ya ya, mi rey, no molesta mi corazón, el llave en la pulor secreto me guerra, me guerra, me guerra. Así ya ya, mi rey, no molesta mi corazón, el llave en la pulor secreto me guerra, me guerra, me guerra. Si ya está al lado de mí, ¿por qué tendría miedo que la peste vente me esconde en la noche? Si ya está al lado de mí, ¿por qué tendría miedo que la peste vente me esconde en la noche? Pum, 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 esa melodía, pum, 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 esa melodía, pum, 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 esa melodía, pum, 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 esa melodía, pum, 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 Con esa melodía Mon besame la diga Mon besame la diga Venian desprender Nunca he 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Rey Te busco en esa esquina El Rey El Rey Me dame la mano Pichame El Rey Ya es pequeño El Rey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.